En un estado donde la multiculturalidad es la base de su creación y crecimiento, no podemos estar indiferentes ante los derechos de los migrantes. Agradezco la oportunidad que se me brinda en este espacio. Mi nombre es Juliana Peña May. Soy ingeniera en finanzas y ministro de las Asambleas de Dios. Dignamente representante del municipio de Isla Mujeres. Diputados, diputadas, público en general, jóvenes aquí presentes. Me permito expresar ante ustedes la problemática que atraviesa nuestro estado en materia laboral y migratoria y de los derechos humanos. Existe una gran discriminación y violencia de los derechos migrantes hacia nuestros connacionales mexicanos. Es bien sabido que nuestro estado tiene una importante derrama económica. Y el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, en este presente año, lo posicionó como uno de los principales generadores de empleo a nivel nacional. Al estar en constante crecimiento, genera una migración de todas partes de la República. Al año, se estiman que llegan 143 mil personas a vivir a nuestro estado, de las cuales, de cada 100, 15 son chapanecos. Al llegar a nuestro estado, se encuentran con verdaderos retos, con la barrera del idioma, pero aunado a esto, la discriminación por parte de la sociedad, la explotación laboral con jornadas excesivas, pagos mínimos y sin prestaciones de ley, eso los convierte en un grupo vulnerable de la sociedad. Por eso estoy aquí, para alzar la voz a favor de ellos. Propongo una iniciativa de ley, que es la creación de un sistema de adaptación enfocado a este grupo vulnerable de migrantes chapanecos, con el fin de mejorar su condición de vida, brindándoles las herramientas para que lleguen a ser productivos para el estado. La propuesta se basa en cinco ejes principales. Eliminar la barrera del idioma, capacitación laboral y académica, empleo, crear una base de datos especializada y ser el vínculo entre los trabajadores y las empresas. Asesoría legal y gratuita en cuestiones laborales y documentos personales, ya que la mayoría no cuentan ni siquiera con un acta de nacimiento y ni pensar en un número de seguridad social. También proponemos la adaptación, ser el vínculo para su correcta adecuación. Señoras y señores diputados, es hora que nos representen a todos. Yo los exhorto a reconocer que todos somos mexicanos, principalmente seres humanos, que somos libres de elegir dónde vivir y buscar las mejores condiciones de vida para nosotros, sin que se violenten nuestros derechos como ciudadanos. Agomía las palabras de Benito Juárez, La causa del gobierno nacional es la de todos los pueblos de la República y por los principios que sostiene es la de todos los hombres, sin distinción de nacionalidades ni de color. Muchas gracias.